¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy hablaremos del mercado de fichajes del Real Sporting de Gijón, 23 de enero. Y sí, estarás diciendo tú, Elopi, vamos a ver que el Sporting ni fichó ni vendió. ¿Vas a hablarnos de rumores? ¿Suena algo? No, no te voy a hablar de rumores, no te voy a decir nombres, porque no tengo ni idea, yo realmente no estoy ahí metido en todo el sarao, pero sí te traigo a alguien que te puede solucionar bastantes dudas y responderá ante mis preguntas. Hoy viene Miguel Torrecilla a dar la cara, en exclusiva nadie lo sabía, nadie en todo Asturias se lo esperaba, pero hoy estará aquí. Por lo tanto, te pido que dejes un pulgar arriba y que te suscribas activando la campanita, porque sorpresas como estas, si yo veo que la cosa tira, pueden darse más a menudo. Vamos allá, vamos a saco, no voy a perder tiempo. ¿Qué tal, Miguel? Hola, Juan. Vale, sí, soy Eloy, ¿vale? Puedes llamarme Eloy o Elopi, pero céntrate un poco, anda. Bueno, Miguel, antes de meternos un poco en materia, cuéntame, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo ves esto? Vamos a jugar la temporada que viene, 43 partidos. Os tenéis un cachón de la Virgen, no me esperaba yo esta faceta tuya aquí de empezar con chistes. Estamos en mitad de temporada, ¿eh? No sé si... Bueno, sí que lo sabes, estás troleándonos un poco. Qué pillín, qué travieso, cómo sabes cómo se mueve esto de YouTube. Vale, venga, seguimos un poco. Torrecilla, voy a ir del tirón. ¿Hay fichajes o no? Porque el primero fue el del otro día. Ya, 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 ya sé que vino Jukic, pero te hablo aparte de Jukic. El del otro día. Eh, vale, vale, que sí, que me quedó claro. Vamos a centrarnos un poquito, no sé si me explico. Sabemos que tenemos una responsabilidad, sabemos en el club que estamos. Me causa bastante intriga, me interesaría sobre todo muchísimo saber cuál es tu método para atacar los fichajes. ¿Cómo te consideras fichando? ¿Cómo ejecutas los movimientos maestros a los cuales nos tienes acostumbrados? En silencio. Uf, pues eso sí que es complicado, la verdad que me pillas un poco ahora mismo a contrapié. Tú, normalmente cuando te hablas conversación con un jugador, que digas tú, vamos a ver, cómo atacó a este men para convencerle de primeras de que venga, ¿qué le dices? Así, a primero, a golpe, cara a cara, face to face, pecto con pecto, ¿qué le sueltas? Es el club de Asturias, es el club de Asturias. Señores, es el club de Asturias. Bueno, yo no sé si picarán muchos con esa milonga, quiero darle ahora una vuelta un poco a la situación. Ahora mismo, ¿tú consideras que hay equipo? ¿Que tenemos una buena plantilla para afrontar el resto de la temporada? Tenemos un bloque, tenemos un embrión, un armazón. Estupendo, creo que me ha quedado bastante claro. Además de eso, ¿hay algún jugador que de verdad quiera fichar por el Sporting? Nos están tirando la puerta. Me gustaría saber cuál es tu opinión sobre el mercado invernal, ¿cómo lo ves? ¿Qué crees de él? ¿Cómo lo ves? Para mí esto es un día más de trabajo, esto no es un día especial. Hombre, Mike, un poco especial sí que es, que tenemos que fichar, que necesitamos refuerzos. O sea que, de hecho, es tu trabajo, centrarte un poco en estas fechas que son un poco más de movimiento, ¿sabes? Ese mercado abierto, entradas, salidas. Vamos a volver al tema fichajes. Mike, me gustaría saber, ¿va a llegar algo? Me pidí un armario y me trajeron una lámpara. ¿Pero qué me estás contando, máquina? O sea, ¿va a haber fichajes o no va a haber fichajes, por favor? Hay refuerzos que marquen la diferencia, para que eso que tú piensas que ha faltado, con esa llegada de esos refuerzos, más otros refuerzos que puedan ser provocados. Ah, vale, 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 vale. Ya me dejes un poco más tranquilo porque me metes unos bandazos aquí que, madre mía, cualquiera que nos esté viendo aquí dirás, ti señor. Quiero entrar un poco más en lo personal y me gustaría saber si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna intriga que no te deje dormir por las noches. ¿Pero por qué el escudo está aquí? ¿Por qué está en el corazón? Bueno, no sé muy bien cómo salir a esa respuesta, pero está bien. No voy a entrar a hablar hoy del consejo, voy a ir directamente al máximo accionista. ¿Qué opinión tienes de Javier Fernández? ¿Del burro? No sé yo, Litel, no sé yo si con esta actitud tuya te van a meter un poco de caña, pero bueno, ¿quieres decirme algo más? ¿Alguna cosa que se te ocurra así que quieras expresar libremente? Señor, no puede montar a la señora. Es espectacular, espectacular. No sé cómo encajarlo en esto que estamos hablando, pero maravilloso, me parece estupendo. La afición del Sporting ya sabe que, bueno, está preocupada y, bueno, ve que la situación evidentemente no es lo que veníamos esperando a principio de temporada. ¿A usted le preocupa la afición del Sporting? A mí no me preocupa nada. Oh, no, shit. O sea que te la pela todo, ¿no? Pero, por Dios. Bueno, a ver, yo ya para cerrar voy a hacerte la última pregunta. ¿Cuándo te piras? Que vamos a ir aguantando hasta que no veamos al Sporting donde queremos. Pues, pues, pues vale. Pues vale, pero esta respuesta realmente no sé si me tranquiliza o me preocupa porque creo que no sabes dónde quieres ver al Sporting. Al menos es lo que llevas demostrando tres años. Bueno, ya cerramos aquí esta entrevista porque esto es demencial. O sea, este señor... maravilloso. Bueno, gente, pues hasta aquí el mercado de fichajes del Sporting. No hay altas, no hay bajas, pero creo que de aquí algún titular que otro se podrá sacar. En cualquier caso, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si eres nuevo, repito que te invito a que te suscribas. Y si quieres dejar un like y abajo en la caja de comentarios, pues, opinar sobre esta situación que acabamos de vivir tan surrealista, te invito a que comentes. Yo estaré atento al mercado de fichajes. Seguiré ahí en redes sociales que me puedes seguir, si quieres, Twitter e Instagram, pues, moviendo mis hilos. Y nada, adelante, chicos. Little Tower is the boss.